Según el DAN, el costo de vida para el cuarto mes de este año presentó una disminución jalonado por la reducción en los precios de los alimentos. En lo que va corrido del año la inflación es de 3% frente al 4,7% registrado en el mismo periodo del año 2016.